Bien, nos vamos con otro ejercicio de variabilidad discreta. Vamos a calcular esperanza, vamos a calcular varianza y vamos a calcular desviación estándar. Voy a leer, les escribo o les recuerdo más bien las fórmulas y empezamos a contestar. Según la información de la siguiente tabla determine cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, acá está la tablita, el x sub i 0, 1, 2, 3 y abajo está la probabilidad. Esto es una función de probabilidad. Entonces si es una función de probabilidad me están preguntando la esperanza, o sea el x. Recordar que la esperanza no es más que la sumatoria, desde el primer elemento hasta el enésimo, de la multiplicación de los x y por su respectiva probabilidad. Por estos. Si es una sumatoria, este término implica que es 0 por 0,3 más 1 por 0,2 más 2 por 0,4 más 3 por 0,1. Entonces en este caso, para el caso 1, sería 0 por 0,3, 0 más 1 por 0,2, 0,2 más 2 por 0,4, 0,8 y más 3 por 0,1, 0,3. Si sumo esto, 0,8 más 0,2 es 1 y 1 más 0,3 es 1,3 y esta es la esperanza. Por lo tanto, esta es falsa. Ojo con esto. Esperanza es lo mismo que media. Media aritmética, esperanza matemática, valor esperado, en fin. Este símbolo, el mu, significa media poblacional. Sería, por ejemplo, los resultados que te arroje un censo. El x barrita es media muestral, que es lo que te entregaría, por ejemplo, una encuesta. ¿Ya? Por lo tanto, valga la redundancia, la esperanza no es más que la media o el cálculo de una media aritmética en una variable aleatoria discreta. Vamos con la varianza. Varianza, su fórmula, ¿cuál es? Varianza, la voy a escribir y luego aplicamos. Varianza es la esperanza del segundo momento menos la esperanza del primer momento al cuadrado. Esa es la varianza. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, segundo momento y primer momento son términos de física. Digamos que es la esperanza de mis variables al cuadrado y la esperanza eran las variables multiplicadas por su respectiva probabilidad. Este valor de acá ya lo tengo que era 1,3. Por lo tanto, tengo 1,3 al cuadrado menos y me falta la esperanza del segundo momento o la esperanza de mi variable al cuadrado. Por lo tanto, acá arriba voy a hacer el cuadrado de las variables y el cuadrado de 0 es 0, de 1 es 1, de 2 es 4 y de 9 es 3. Perdón, de 3 es 9. Multiplico 0 por 0,3. 0 más 1 por 0,2 es 0,2. Más 4 por 0,4 es 1,6. Más 9 por 0,1 es 0,9. ¿Cuánto es esto? 0,9. 2,5 es 2,7. Entonces, acá tengo la esperanza del segundo momento y acá tenía la esperanza del primer momento. Si ustedes se dan cuenta, esos dos datos son los que necesito para varianza porque acá, en esperanza del segundo momento que es 2,7, tengo 2,7 menos 1,3 al cuadrado que es 1,69. 13 por 13 es 169. Es decir, es 2,7 menos 1,69 y eso es igual a 1,01. Es decir, la varianza es 1,01, eso es verdad. Y ahora me preguntan desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Eso es desviación estándar. O sea, es esta fórmula que es el e x cuadrado menos el e x todo el cuadrado bajo raíz. Como para nosotros fue 1,01, eso es raíz de ser 1,01 y 1,01 es 101 partido por 100. Si saco raíz, arriba tendría raíz de 101 y abajo tendría 10 y eso no es más que un décimo por raíz de 101. Preparo el lápiz, marco verdadera, es 2 y 3 y voy para la casa. Chau. 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 Chau.